A continuación presentamos lo que ha trascendido en los departamentos. Y ve usted lo que aconteció en Ayutla, departamento de San Marcos. Sorprendente fue para los espectadores, por supuesto, al ver prender en llamas un pick-up que se encontraba cerca de la terminal de buses de dicho municipio. En el video se observa una persona acercarse con un extinguidor de fuego. Segundos después, cuerpos de socorro de los bomberos voluntarios hacen presencia en el lugar para sofocar las llamas. Hasta el momento se desconocen los motivos que provocaron el incendio en este automotor. El incidente afortunadamente dejó únicamente daños materiales.